hola hola bienvenidos nuevamente a un vídeo más y como lo prometido es deuda les traigo el anillo de nuestro vídeo anterior así que como ya vimos el diseño anterior vamos a recrear ese mismo diseño yo aquí ya tengo mi base la hice igual igual que en el diseño anterior solo que aquí si tú gustas puedes dejar quizá más alambre aquí en esta parte por si quieres hacer una rosa yo por ejemplo en el caso de dejar querer una rosa desde un principio hubiera dejado este pedazo y otro pedazo igual en este lado pero como tan solo quiero respetar el diseño que traigo lo vamos a dejar así y aquí voy a cortar corto aquí para respetar el solo diseño de unión que traigo aquí sellamos vamos a sellar ese diseño igual igual como anteriormente y también voy a cortar de mi alambre en calibre número 26 de aquí voy a cortar aproximadamente 50 centímetros dependiendo lo que yo quiera realizar y vamos a hacer lo mismo pero en el diseño anterior yo lo hice con cristalitos en esta ocasión lo vamos a hacer sin cristalitos aquí voy a unir mi alambre en esta parte doy dos vueltas para hacer esa unión y regreso aquí quito el excedente aquí quitamos todo nuestro excedente y aquí voy a quedar en esta parte enredo en él en la base y regreso para quedar aquí por debajo de la primera ahí está ahora que voy a hacer aquí abrazo regreso por la parte y aquí quedo y ahora es que tengo abrazo estos dos y regreso aquí abrazo y regreso aquí abrazo y regreso aquí abrazo y regreso aquí abrazo como que voy abrazando dos y regreso aquí abrazo y regreso aquí abrazo siempre ajustando ese alambre aquí está siempre ajustando ese alambre y ahí nos queda nuestra base ya este es un movimiento repetitivo que vamos a ir abrazando regresamos como que yo a la hora de agarrar y de hacer este movimiento voy a ir como que ajustando ese alambre y al mismo tiempo voy ejerciendo como que esa presión de abrazar nuestro alambre y quedamos en esta parte que hago aquí ya que quede aquí miren no se se ve por la parte de abajo y ya queda así unido nuestro diseño este diseño también lo puedes hacer con las arrecadas claro claro que lo puedes hacer y ya lo puedes utilizar para lo que tú gustes en esta ocasión vamos a hacer un anillo y ya que tengo aquí voy a utilizar mi lastra y aquí voy a acomodar y ya que tengo aquí acomodo dependiendo el número que yo quiera trabajar 678 ya dependiendo este número vamos a trabajar y vamos a jalar y vamos a unir ya que tenemos nuestro diseño vamos a ajustar estos dos alambres estos dos alambres los vamos a unir aquí aquí me voy a apoyar aquí de mis pinzas y vamos a hacer esa unión aquí ya también tenía yo previamente el tamaño acomodamos y ya ajustamos ajustamos dando una vuelta y aquí ya nos va a quedar ya retiramos retiramos y aquí ya tenemos la base que yo quiero antes de cerrar yo lo que hago es ajustar bien sellamos nuevamente y miren qué bonito queda tan solo así queda súper súper bello aquí lo podemos utilizar para muchos muchos diseños que podemos realizar saque saque mi alambre que traigo aquí lo que lo hacemos y aquí podemos hacer ya que puedes hacer lo que tú prefieras yo les decía que si quieren lo pueden dejar más largo estos y ya tan solo aquí nos vamos ajustando para hacer una rosita aquí nos vamos ajustando para hacer una rosita miren ahí podemos hacer un botoncito nos acomodamos y le dejamos un botoncito ahí con unos estos alambres vamos acomodando pero yo ahorita tan solo lo vamos a dejar así porque quiero respetar más que nada el diseño que traigo quiero que resalte el tejido y así lo vamos a dejar ahora de aquí podemos hacer muchas muchas cosas sobre de acá termino de hacer la rosita y voy a puedo colocar ahí encima una perlita puedo colocar una rosita puedo hacer diferentes diferentes creaciones pero ahorita quiero respetar el diseño que traigo y tan solo voy a ajustar estos alambres y voy a retirar ya ese alambre voy a quitar excedentes y ya que retiré mis excedentes ahora voy a ajustar ese unión que hice acomodo acomodo si tengo que acomodar ajusto con los dedos vamos a ir acomodando y ahí nos quedó si se ven un botoncito de una rosa aquí si tú quieres en el botoncito ya vieron que quedó muy bonito aquí si tú quieres puedes pronunciar ese botoncito y si no de lo contrario yo voy a seguir uniendo lo mismo que traigo me llevo mi alambre por debajo y también si tú quieres puedes traer piedritas como en el diseño anterior yo no quiero piedritas porque siento que cuando tenemos aquí en esta parte siento que lastiman mucho así que no hice piedritas tan solo así lo puse y ahora vamos a regresarme me estoy regresando un poquito para atrás con el alambre que tengo porque lo que yo que quiero aquí es unir unos cristalitos pero nada más de aquí para acá ya que puedes hacer diferentes ahorita te voy a mostrar un anillo que le hice otro tan solo ahí le puse una florecita y puse cristalitos alrededor y eso fue todo y queda súper bello miren vamos a respetar el diseño que traemos de nuestras arracaditas aquí nuevamente vuelvo a regresar aquí meto mis cristalitos aquí aquí y estoy haciendo el mismo procedimiento que hicimos con las arracadas tan solo de unir estos cristalitos y lo estoy poniendo en el mismo color que hicimos para que nos hagan juego eso es lo que yo quería o pretendo hacer ese jueguito ahora como ahí tenemos el botoncito de la rosita lo podemos ese decorar o lo podemos dejar y saltar así ok ahí ese espacio me gusta más para una perlita y a ver le vamos a poner ahí una perlita si tú quieres puedes seguir ese mismo diseño o como te digo le puedes poner ahí una rosa miren aquí está qué bello ya vieron cómo está ahora qué voy a hacer ahí miren qué bonito y aquí mejor le voy a poner cristalitos aquí le voy a poner cristalitos para contornear esa perlita ahí pueden dejar perfectamente también una rosa y hacer este mismo procedimiento este que estoy haciendo de agarrar y contornearla con cristalitos ya que contorne la mitad me voy a meter por debajo jalo regreso tan solo metí la mitad regreso y ajusto en esta parte para salir nuevamente donde quede y ahora sí poner más cristalitos y ya aquí puse mis cristalitos para nuevamente regresar en esta parte lo que yo hice para que no haya levantamiento de cristalitos y lo que yo hice para que no haya levantamiento de cristalitos ahí me queda miren ahí está aquí coloco y sigo trabajando lo mismo coloco por debajo salgo del otro extremos vuelto un cristalito aumento mi cristalito regreso vuelvo a introducir regreso con otro cristalito acomodo me voy por la parte de aquí abajo regreso y ahí dejamos el cristalito y aquí ya por ejemplo si tú quieres te puedes llevar tu alambre trabajando lo mismo para reforzar lo que venimos trabajando y vuelvo a seguir el mismo tejido regreso y ya lo termino hasta llegar en el otro extremo y ahí ya perder mi alambre igual cuando llegue con los cristalitos voy a hacer el mismo procedimiento sellando nuevo nuevamente esos cristalitos y aquí llegando aquí voy a dar una vuelta o confirmando estos cristalitos doy ajusto jalo ajusto y ya ahí pierdo mi alambre y aquí está miren qué bonito quedó esta base se las quise mostrar para un anillo porque nos puede servir para muchas muchas bases por ejemplo como les dije si ya había hecho el anillo y lo hice así tan solo terminé la base igual le puse dos cristalitos hice el mismo procedimiento pero en esta ocasión le puse esta flor y también miren qué bello queda pero le puse aquí una perlita y aquí nada más le puse la flor y aquí está miren y aquí está nuestro anillo ya que tienes la opción para recrearlo como tú prefieras aquí tenemos dos versiones para recrear lo que a mí me interesó en mostrarles fue el tejido que lo podemos recrear igual para anillo y si ustedes se fijan por la parte de abajo no tiene ningún queda perfectamente sin un alambre que nos pueda lastimar y queda muy muy bonito ahí está queda muy bonito para nuestro un tejido súper bello que podemos realizar para diferente diseño así que espero que este vídeo sea de mucha bendición y también aquí tenemos el jueguito ya de nuestros de nuestras arracadas aquí están con nuestros anillos aquí está ya ustedes los recrean como más prefieran así que como siempre espero que este vídeo así que muchas bendiciones que dios me los bendiga y aquí está nuestro diseño que quise compartir con ustedes y espero que les que sea de mucha bendición ya sabes si te gusta no olvides darle me gusta si tienes alguna duda algún comentario déjamelo en la caja de comentarios y también recuerda suscribirte para que te traiga yo esta y más reacciones hermosas y recuerda como te dije en el vídeo anterior recuerda siempre sonreír muchas bendiciones y nos vemos en un diseño más bye 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 bye